¿Podría salvarnos a todos? ¿Quiénes son todos? Y no digas a mis... ¡Ábreme! Te traigo a tu... ...cosa. Por cierto, ¿qué eres? Un am. Sí, eso ya lo sé. ¿Pero qué? No tengo idea. ¡Por fin! Ah, eres tú. ¡Hola! Ya no quiero esto. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué cosa! Voy a hacerte... Que no había dicho que no le importaba... ¿Qué más? ¿No quieres qué? Nada de esto. No lo necesito. Bueno, no sé qué decirte, pero la cosa no funciona así. ¿Qué cosa no funciona así? ¿Qué está pasándome? Que tú eres la elegida. No, no. No quiero que la estés emocionando. Que no la veste por si ya está enganchada con el tema. ¿Elegida para qué? Todo esto es una maldición. Ya estás entendiendo. No, 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 no. Puedes ayudarnos mucho. Podría salvarnos a todos. ¿Quiénes son todos? Y no digas a mis... Esto... ¿Es mejor que dejes que lo diga o creo que la cabeza le va a explotar? Bueno. Mis... Gracias. ¿Y cómo les puedo ayudar? No puedes. Por supuesto que puede. Mira, no hay nada que queramos más que volver a estar con nuestros niños. Pero nuestros niños... Ya se olvidaron de nosotros. Así que necesitamos nuevos. Tú puedes ayudarnos a encontrarlos. Como siempre digo. Mejor tener un niño nuevo que no tener uno... No tener uno... Niño uno. Eso nunca lo ha dicho. Pero lo he pensado. Entonces yo te ayudo a asignarles niños. ¿Y ya está? ¿Ya todo vuelve a ser normal? Ten cuidado con lo que deseas. Calle de los Recuerdos. Comunidad de Retiro. Preséntamelos. ¿A quiénes? A los amis que quieres asignarte. Eso es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? No pueden ver que estás conmigo en... En ningún lado. Te urge ayuda. No tienes idea de lo cierta que es esa firmación. Pero no como la estás pensando. Después de lo de anoche, es obvio que no sabes cómo hacer que funcionen las asignaciones. ¿Tú crees? Puedo ayudarte. Te oigo. Soy una niña. Mira, así está la cosa.